Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el siguiente resumen semanal. Fallecen tres por COVID-19 en un día, entre ellos una menor de 16 años. En las últimas 24 horas se reportaron tres fallecimientos por COVID-19. Estos fueron la menor de 16 años en San Luis de la Paz, quien padecía obesidad mórbida. En León, un hombre de 62 años con hipertensión y tabaquismo y una mujer en Irapuato con diabetes. En Guanajuato se reportaron 893 casos positivos y 74 muertes hasta este sábado. En el país suman 4.767 decesos y 45.032 casos positivos de COVID-19. En una semana se duplican contagios en personal de salud. Hay cuatro fallecidos. En siete días, los contagios en personal de salud en Guanajuato casi se duplicaron. Suman ya 102 trabajadores de hospitales públicos y privados que dieron positivo a COVID-19. El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, informó que la mayoría de estos pacientes se han recuperado. Reactivación de industrias debe acompañarse con protocolo de salud, señala el Consejo Coordinador Empresarial de León. José Arturo Sánchez Castellanos, presidente del Consejo Coordinador, señaló que es necesario que los sectores se apeguen a protocolos sanitarios, así como a un plan para evitar hacinamiento en el transporte público. Detectan primer caso de COVID-19 en un interno del Cerezo de León. El interno acudió al servicio médico de la institución con dolor de cabeza, de garganta y tos. Fue trasladado al hospital especializado de COVID en el estado y la prueba resultó positiva, por lo que se inició un protocolo sanitario en el penal. Esto informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a través de su departamento de comunicación. La arquidiócesis de León informó el fallecimiento del sacerdote Eduardo Hernández Rodríguez a la edad de 59 años, pero no precisó la causa de la muerte. Tras el fallecimiento del sacerdote, dos fieles cercanos al cura dieron positivo al nuevo coronavirus. La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, ACEJ, encontró 14 observaciones en el municipio de Salamanca por la adjudicación de 22 mil luminarias contratadas a la empresa Soluciones Móviles Hidalgo, así como por el arrendamiento de una camioneta blindada a una empleada de la misma empresa. En suma, se trata de irregularidades por 43 millones de pesos ejercidos en compras y contrataciones sin licitación. La alcaldesa Beatriz Hernández Cruz aseguró que las observaciones ya fueron solventadas, pero no se ha presentado evidencia de ello. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.